Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender a pintar platos de cristal con pinturas acrílicas pero utilizando una técnica que va a hacer que nos dure muchísimo en el tiempo prácticamente nos pueden durar para siempre lo primero que tenemos que hacer es limpiar el plato que vamos a utilizar por la parte de atrás que es la que vamos a pintar tenemos que limpiarlo con alcohol pero antes de limpiarlo con alcohol tenemos que lavarlo muy bien con agua y jabón una vez lo tenemos bien limpio vamos a utilizar pinturas acrílicas yo en este caso estoy utilizando un color magenta un rosa un poco dilacio y he hecho una mezcla de verde con amarillo para conseguir un verde luminoso tenemos que tener muy en cuenta que es muy importante que cuando pintemos por el otro lado del cristal nosotros vamos a pintar por la parte de atrás y la parte que se va a ver es la parte de arriba y se van a ver muchísimos los trazos de pincel entonces tenemos que pintar de forma ordenada no nos sirve pintar de cualquier manera una pincelada para aquí y una para allá porque nos quedaría un trabajo un poco desastroso como veis yo en los pétalos estoy primero con la punta del pincel haciendo lo que es el contorno exterior le hago dos marcas que me van a marcar hasta donde llega el pétalo y luego lo relleno pero lo relleno de arriba abajo y de forma ordenada para que por la otra parte del cristal se vean unas pinceladas limpias y muy bien hechas en el circulito he rellenado el circulito primero con pintura y después le he dado unos golpecitos para que quede como apuntaditas una vez he hecho la primera flor hago dos más de la misma manera una vez tengo ya las tres flores pintadas voy a empezar a rellenar los espacios entre una flor y otra voy a hacer de una forma ordenada unos pequeños pétalos que tengan tanto punta por la parte de arriba como por la parte de abajo intentando hacer un poco de forma redondeada en donde está cada flor de las que he hecho grandes voy a hacer un ramillete a la derecha uno a la izquierda y uno en el centro y voy a hacer lo mismo con las tres flores con el mismo color que estoy utilizando para hacer la flor grande el color magenta si no sabéis pintar y no os atrevéis tenéis que atreveros porque es muy sencillo primero tenemos que poner la punta del pincel sobre el cristal y hacer un poquito lo que es la forma de la punta una vez hemos hecho la punta presionamos un poquito el pincel hacia abajo se van a abrir los pelitos del pincel y va a ser muy sencillo hacer esta forma de pétalo tenemos que hacerlo de una forma ordenada y siempre controlando el trazo del pincel ya que os recuerdo que por el otro lado se va a ver perfectamente los trazos que hemos hecho una vez ya tengo esta parte acabada voy a empezar a hacer unas pequeñas florecitas en ese color rosa un poquito malva que van a rellenar un poco los espacios entre los ramilletes que he hecho de color magenta una vez los tengo todos hechos voy a empezar a unir todos los pequeños pétalos que he hecho con un poquito de verde el verde vamos a utilizarlo con un poquito de agua porque vamos a utilizar un pincel finito para poder hacer las ramitas de las flores entonces para que el pincel se deslice fácilmente y sea muy sencillo hacer un trazo recto y a la primera y que nos salga bien fácilmente es importante poner agua con la pintura y mojar el pincel solamente lo que es la punta del pincel no en llenar todo el pincel de agua porque entonces se nos el trazo no saldría demasiado gordito para que eso no pase cogemos agua la mezclamos con el pincel descargamos el exceso que tiene el pelo y una vez lo tenemos así apoyamos el meñique sobre el cristal para que nos sea fácil controlar el movimiento que hacemos y empezamos a unir todos esos pequeños pétalos para darle un poco de sentido a toda la composición gracias por ver el video Una vez ya hemos pintado todo el trabajo con acrílico vamos a utilizar pintura en spray vamos a ponerle una capa que no sea una capa súper cubriente sino que vamos a dejarla un poquito transparente el azul que estoy poniendo con el spray se va a mezclar un poco con el color que he puesto magenta y con el otro que es liláceo y por la parte de arriba del plato se va a ver algunos trozos un poquito malvas y va a quedar súper bonito pero es importante dejarlo que quede transparente como podéis ver yo pongo la mano por debajo y mi mano se transparenta porque porque ahora le voy a poner blanco porque si no pierde mucha intensidad de la fuerza del color y entonces voy a ponerle dos capas de pintura acrílica blanca que también se van a colar por los espacios que ha dejado la pintura en spray y vamos a conseguir hacer una sensación de degradado entre el azul y el blanco que se va a colar por algunas zonas de las flores y le va a dar un acabado muy interesante a este plato hay varias formas de conseguir que esta técnica funcione yo utilizo diferentes técnicas dependiendo de qué resultado quiero en el plato por ejemplo en este quiero conseguir esa sensación quiero que el azul y el blanco con el tono magenta que he puesto se mezcle y haga un poco de degradado y conseguir hacer un plato que sea muy interesante una vez le he dado las dos capas de pintura acrílica blanca que esté bien cubierto de blanco voy a utilizar papel de cocina para proteger todo el trabajo de pintura si no protegemos este trabajo que hemos hecho al manipular el plato se pueden hacer rayadas y se puede saltar la pintura entonces para que esto no pase vamos a utilizar papel de cocina y vamos a utilizar cola blanca una cola que sea de calidad porque estos platos también los vamos a utilizar podemos utilizarlos para poner por ejemplo si servimos un aperitivo a unos amigos o algo así podemos poner comida en él porque la pintura no está en contacto con la parte del cristal y además vamos a poder lavarlo no vamos a poder lavarlo en el lavavajillas ni tampoco lo podemos poner a remojo ni lo podemos lavar con agua caliente pero si lo podemos lavar con un estropajo darle una lavada rápida en la parte de abajo y una en la parte de arriba con agua fría por supuesto y una vez hemos hecho ese lavado rápido eso es importante lo podemos secar o sea no no lo podemos lo tenemos que secar y lo podemos utilizar pues eso para servir un aperitivo o para algo así entonces la capa de cola blanca que estoy dando es una capa bastante generosa pues de dar cola tanto por abajo como por arriba del papel lo voy a lijar con una lija de grano fino por todo el lateral siempre haciendo el movimiento de arriba abajo y una vez lo he lijado y he quitado el exceso de papel luego le voy a dar otra capa de pintura y una capa de barniz la capa de pintura es para tapar el papel el papel blanco y la capa de barniz es para acabar de proteger el trabajo y el plato queda como veis así de bonito la verdad es que queda precioso como veis se insinúa el blanco el azul algunos pétalos de color magenta se han vuelto un poco más liláceos debido a la pintura en spray y el resultado de este plato es divino a mí me encanta podéis hacerlo en el color que más os guste ahora vamos a hacer una segunda técnica que es en principio es lo mismo vamos a utilizar muy pocas diferencias en este caso solamente voy a utilizar un tono que es el verde pero lo mezclo con amarillo para darle intensidad y que no todas las hojas porque es como solamente voy a utilizar un solo color no quiero que todas sean exactamente iguales entonces lo que hago es ir poniendo verde a veces un poquito más de amarillo a veces un poquito solo de verde para que se distinga ligeramente de una hoja a la otra y una vez lo tengo todo pintado que voy rellenando de la misma forma que he hecho antes poniendo la punta del pincel sobre el cristal y después voy presionando un poquito a medida que lo cierro luego lo vuelvo a subir o sea pongo la punta bajo el pincel se abren los pelos recojo el pincel hacia mí y vuelvo a hacer la punta en la parte de abajo esto es una cosa que podéis practicar en un papel hasta que os salga y os aseguro que es una técnica de pintura que todos podemos aprender a hacer cuando ya he hecho las hojitas uno todas las hojitas con pequeñas ramitas como he hecho antes con la pintura diluida en un poco de agua y en este caso para que se distinga muy bien todo lo que he hecho en color verde le voy a poner pintura en spray blanco antes de poner la pintura utilizo un poco de alcohol para limpiar donde he puesto los dedos y que no haya nada de grasa de mis dedos y que la pintura quede perfectamente vamos a darle dos o tres capas de pintura en spray a pequeños golpecitos para que la pintura nos quede bien a la primera y no nos vaya chorreando por todo el cristal y este es el resultado ha quedado muy sencillo pero súper elegante la verdad es que a mí me gusta muchísimo y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes una vez está la pintura bien seca voy a utilizar el papel de cocina para proteger todo el trabajo de pintura utilizando el papel de cocina en lugar de servilletas conseguimos más protección porque el papel de cocina tenemos que utilizar uno que sea resistente tiene mucha mucha más resistencia que una simple servilleta que son demasiado finas y son más endebles es importante también si no sabéis hacer trabajos de decoupage y este tipo de trabajos con servilletas que todas las uniones entre un trozo de servilleta y el otro porque en este plato como es un poquito grande no me entra la servilleta entera entonces tengo que hacer pequeñas uniones entonces esas uniones vamos a romper con los dedos todo el contorno para que la unión entre un papel y el otro no se vea tanto porque si ponemos lo que es el trozo de papel entero se van a ver las rayas de lo que es el contorno exterior del papel de cocina entonces para que no pase rompemos el papel de esta manera damos una capa de cola blanca pegamos la servilleta y sobre la unión entre un papel y el otro vamos a superponer un trocito sobre el otro uno o un centímetro una cosa así y siempre tenemos que poner cola en las uniones abajo y arriba una vez hemos puesto la servilleta volvemos a poner cola blanca y al final lo volvemos a pintar yo en este caso lo voy a pintar de blanco o sea igual que he hecho antes una vez se ha secado el trabajo con el papel de cocina y la cola blanca le doy una capa de pintura y una capa de barniz para proteger y el resultado es este un plato súper elegante a mí me parece súper fino con ese fondo blanco queda precioso y ahora vamos a hacer otra técnica que es lo mismo pero vamos a dibujar de otra manera vamos a utilizar una plantilla yo me he hecho primero un dibujito con lápiz en un papel después lo estoy marcando con un rotulador para tener buena visión a través del cristal porque con el lápiz tal vez no lo distinguiría bien entonces con un rotulador marco todo el dibujo y lo coloco en la parte de abajo del cristal para colocarlo sobre el cristal utilizo un poquito de cinta de carrocero para que no se me mueva del sitio y así es como lo tenemos que ver ahora voy a utilizar un rotulador en este caso estoy utilizando un rotulador especial para porcelana pero en el siguiente plato os voy a enseñar que otro rotulador podemos utilizar lo único que tengo que hacer es ir repasando todo el dibujo que he hecho sobre el cristal quito el papel y me queda marcado de esta manera es una forma de pasar un dibujo que nos guste a un cristal si no queremos utilizar servilletas porque los colores no nos encajan o por el motivo que sea pues podemos hacerlo de esta manera que la verdad es que el resultado es muy bonito sencillamente una vez tenemos marcado todo el dibujo con el rotulador en el cristal que queda como estáis viendo en la imagen vamos a empezar a rellenar todos los huecos pintando también con pintura acrílica como el rotulador es permanente sobre el cristal aunque utilicemos pintura acrílica no se va a borrar para pintar estas flores dentro de lo que es un solo pétalo voy a utilizar dos colores el magenta y un rosita más claro primero pongo el color más oscuro el magenta en uno de los extremos de la flor descargo un poco el pincel sin limpiarlo y sin mojarlo en agua sencillamente lo descargo un poquito para que después se mezclen bien los colores primero utilizo el magenta en el extremo exterior de la flor o al revés lo podemos hacer oscuro en la parte interna y claro en la parte externa o al revés pero es importante hacerlo rápido para mezclar la pintura sobre el cristal antes de que se seque porque la pintura acrílica se seca muy rápido entonces voy a poner primero un color en un lado después descargo un poquito el pincel y pongo el color en el otro lado y hago que se fundan los dos llevando el pincel un poquito hacia arriba y hacia abajo y dando pequeños golpecitos para que los colores se mezclen voy a hacer esto con todos los pétalos de las flores y voy a hacer lo mismo en color verde en las hojas y también en la mariposa los puntitos que he hecho las redonditas también las voy a rellenar de color rosa una vez tengo pintados todos los pétalos de las flores la mariposa los puntitos y las hojas voy a empezar a pintar blanco sobre todas las hojas las flores y la mariposa porque porque la pintura acrílica no ha cubierto del todo al 100% el cristal entonces quiero que el fondo de este plato sea de color verde pero no quiero que el verde se me mezcle sobre todo con el color de las flores porque las hojas si se van a un poco distinguir perdón a no distinguir con el fondo pero las flores sí que quiero que sean completamente rosas entonces para protegerlas del verde las he pintado de color blanco para que pero con un blanco denso sea cubriendo todo lo que es la flor y la mariposa cubriendo la toda de blanco para que el verde no se me cuele por ahí y ahora voy a empezar a darle con la esponja por cierto no os he dicho todos estos fondos los estoy haciendo con esponja para que no se vean las pinceladas de los pelitos del pincel pues sencillamente voy cubriendo el fondo con un verde un poco degradado un poco más oscuro centro en el centro en lo que es la parte de atrás de las flores y a medida que he ido llegando al contorno exterior he ido aclarando un poco el color después he hecho lo mismo que antes un poco de cola blanca una capa de pintura final que en este caso le he puesto verde y una capa de barniz y ha quedado así de precioso y ahora vamos a hacer otro plato otra posibilidad si no tenemos un rotulador de porcelana o un rotulador de cristal podemos utilizar un rotulador permanente normal y corriente que me ha quedado en verso sencillamente pues eso hacemos lo mismo yo me he hecho un patrón para saber un poco por dónde ir sobre un papel pero lo estoy haciendo a mano alzada sencillamente pues eso algunas flores hago algunos dibujitos así tipo arabesco y voy rellenando entre un espacio y otro con algunos pequeños detalles es muy sencillo en este caso quiero hacer algo diferente para daros otra opción porque no a todos nos gusta lo mismo hay a quien le gustará algo más moderno más plateado más rosa más azul eso ya va a depender de vuestro gusto personal y de cómo tengáis la casa decorada una vez he acabado de dibujarlo si veo que hay alguna zona que no me gusta como ha quedado el rotulador permanente como la mayoría sabréis se va perfectamente con alcohol entonces utilizo alcohol para limpiar todo lo que no me ha quedado bien y vuelvo a dibujar sobre esa zona cuando ya he terminado de hacer mi dibujo que como veis ha quedado bastante chulo voy a empezar a hacer lo que es la decoración en este caso quiero hacer un plato extra brillante entonces voy a utilizar cola blanca y purpurina plateada voy a hacer una mezcla y lo voy a mezclar muy bien cuando mezclamos tanto la cola blanca con la purpurina la cola blanca coge como un color grisáceo pero esto solamente es mientras está húmeda o sea nosotros vamos a estar pintando con esta mezcla y nos va a dar la sensación de que no brilla absolutamente nada y de que nos hemos cargado el trabajo porque queda gris como estáis viendo la imagen no brilla en absoluto entonces queda como manchado queda como raro pero cuando se seque va a ser como magia o sea la cola blanca se va a hacer completamente transparente y va a quedar súper brillante la purpurina una vez tenemos lo que es la capa de purpurina puesta nos van a quedar espacios porque yo tampoco le he puesto una capa demasiado densa me quedan espacios donde se transparenta un poco el cristal entonces para tapar estos espacios utilizo pintura en spray plateada para que brille pero que haya purpurina por unos lados y por otro lado sea un plata como liso y le va a dar pues como no sé un poco más de juego una vez hemos acabado el trabajo de pintura como hemos hecho en los tres casos anteriores damos cola blanca con papel de cocina otra capa de cola blanca una de pintura y otra de barniz vamos a asegurarnos muy mucho de que todos los contornos del papel queden muy bien pegados porque si tenemos que lavarlo es por el único sitio por donde nos puede entrar agua y estropear el trabajo y recordar que no lo podéis lavar con agua caliente pero sí que podéis servir comida en ellos y podéis lavarlos con agua fría como os he comentado antes tenemos gusto para todos os he hecho algunas muestras de colores así suaves como el verde y blanco el otro que es rosa y azul es súper potente y este es súper brillante yo tengo uno como éste en un cuarto de baño y como tengo luces halógenas le da un brillo espectacular al baño la verdad es que queda precioso y bueno con esto ya he acabado este precioso tutorial donde os enseño de una forma sencilla fácil y rápida de hacer nuestros propios platos decorativos espero que os haya gustado mucho este trabajo si es así y no estás suscrito me haría muy muy feliz que te suscribieras a mi canal os recuerdo que tenéis en la caja de información el enlace con la música que utilizo en mis vídeos y sólo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial